Buenos días, segúnón baracaldo, buenos días baracaldeses, segúnón baracaldesas. Una vez más, gracias por invitarme. Un día más, gracias por estar aquí, lloviendo, con sol, jarreando, luchando por lo que creemos y por lo que es nuestro. Nadie nos regala nada. Yo cuando venía, le comentaba a Raquel, ¿qué vais a comentar? Pues ellos me decían un poco la escaleta que tenían para hoy, lo que iban a hacer. Yo vengo con... Yo quiero decirles a mis compañeros y mis compañeras de la plaza de baracaldo, que seguro que ya lo sabéis, y esto no es asustar a nadie. Cuidado, cuidado compañeros y compañeras. Nuestros derechos, los de toda la ciudadanía, pero sobre todo los de las mujeres, están en peligro. Y esto es claramente hablar de lo que vamos a tener que elegir a partir de 23. Yo no voy a citar a nadie, todos somos aquí muy capaces y muy libres de pensar lo que nos parezca oportuno y nos dé la gana, y tomar las decisiones correspondientes. Como ciudadanos, yo me limito y traigo informaciones que ves por la prensa. Van a congelar el salario mínimo interprofesional. Dicen algunos gurús, esos partidos estatales, oiga, pues si no lo congelan un poco más, pues mire, ya entiérrenos. Si no nos da, si tenemos que pagar una hipoteca que ya va a asumirla con el tipo de interés a casi 300 o 400 euros para algunos y tenemos un salario de 1.080 y ustedes no lo congelan. Oiga, no se molesten más, llevo mi derecho a aderio. Oiga, pues como ciudadanos. Como ciudadanos y ciudadanas, va a haber recortes en sanidad. Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? Va a haber recortes en educación. Van a dar dinero a cosas culturales, ojo, no quiero ofender a nadie, ¿eh? Como los toros, me parece muy bien, pero primero hay otras cosas que requieren muchísima más atención y tener mucho más capacidad de solventar problemas como los que estamos teniendo, por ejemplo, con el tema de la inflación, con el tema de la sanidad, con el tema de la educación. A modo de ciudadanía nos afecta a todos. ¿Y a las mujeres? Pues una vez más, somos las que brincamos siempre. O sea, esto ya es una sistemática en este país, supongo que a nivel mundial, pero aquí, que parece mentira que cuando alcanzamos mínimos derechos de reconocimiento, dicen, oiga, fíjense, si trabajas lo mismo y no con al igual, ¡ay va! Se han dado cuenta de repente. Oiga, pues llevamos muchos años con esa milonga. Parece que se articulan leyes para que tengamos el mismo salario al mismo trabajo que un compañero. Vale, eso por un lado. Pero claro, esto está, como todo, pendiente de con el plan de hogar. Tenemos más problemas con mujeres. El tema de los cuidados. Aquí hemos dicho muchas veces que los cuidados que nos damos a cabo, las mujeres, se tienen que remunerar. O sea, no puede ser que todo nuestro trabajo de criar, parir y atender sea a coste cero. No puede ser. Eso tiene que tener, eso hay que computarlo. No puede salirles gratis. Oiga, pues con estos que dicen que nos van a mandar a casa, porque es donde mejor estamos, pues fíjense, y cuidar mi gaita. O sea, directamente a la escalitud pura y dura. Si hablamos de los derechos de las mujeres a nivel personal, dado con temas como el aborto, mientras ni salgo en el debate, ustedes son muy libres, hombres y mujeres de tener el pensamiento crítico o no crítico que quieran, pero yo como mujer exijo mi derecho a decidir. Y resulta que aquí hay unos señores y señoras, que oye, mejor cañitas, el otro ya, así eso ya veremos. Pero mientras tanto, a mí me van a derogar mi capacidad de decidir sobre mi cuerpo. Es decir, estamos hablando de cosas muy peligrosas. Estamos hablando que como ciudadanos, y sobre todo como mujeres, nos van a intentar recortar nuestros derechos. Los pocos que tenemos, que nos ha costado Dios talento, no sabéis, llegar hasta aquí. Solamente decir que estamos en la calle, debemos seguir estando. Sé que no es fácil venir aquí, sé que tenemos muchas responsabilidades, sé que han pasado cinco años. ¿Y las pensiones? ¿Qué pasa con las pensiones? De eso os van a hablar los compañeros. ¿Qué pasa con las pensiones mínimas? ¿Las van a derogar? Las van a... digo yo, las van a matar de hambre, literalmente, con menos de 500 euros de pensión, ¿qué van a hacer? ¿Van a derogar qué? Y las que tenemos la pensión más o menos en función de lo que establecen, la van a congelar. Estamos un 30% por debajo de las pensiones masculinas, ¿eh? Esto no es una broma. La brecha existe a nivel laboral y a nivel de pensiones. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Las van a congelar? ¿Vamos a tener menos? ¿No vamos a poner nada decididamente? Yo no voy a dar la chapa más con esto. Los compañeros tienen preparado. Yo venía entre irritada y contenta. Digo, porque seguro que en Balacaldo, porque me costa. Yo a que aquí nadie les vende bolas. Digo, van a tomar las decisiones correctas. Las que ellos y ellas crean, pero las correctas. Van a luchar por nuestros derechos, por nuestra sanidad, por nuestra educación, por nuestro salario, por nuestras pensiones, por los hombres y las mujeres de este pueblo, de este país y de todo aquello que tengamos derecho a luchar. Mila Esquer y gracias por este rato. ¡Pensionista! ¡Ahorrerá! ¡Pensionista! ¡Ahorrerá!